Música Espectacular, que comienzo señores con el romántico vituzangueño Marco Antonio Cáceres y su conjunto espectacular Arranque, ya se viene el poderoso conjunto de Javier Solís ¿Por qué le dije que no se mueve? ¿Por qué le dije hoy que teníamos programón? Señor director, ¿sabe por qué? Está Juancito Sena con nosotros en este estudio Por primera vez presentación como primicia En el canal por primera vez en vivo y en directo Y para el cierre, nada más ni nada menos que el grupo de Ariel Vallejos Grupo Itatí, así que programón para el día de hoy ¿Qué estamos celebrando el día de mañana? El día de la madre, el referente de la vida Por eso le decíamos que nos envíen fotografías Ya tenemos más de 20, pero vamos a arrancar con las primeras que tenemos editadas Esta es la familia alegre de los pagos de Colonia Baranda En un ratito vamos a pasar por ahí yendo a Cotelay Donde vamos a festejar esta noche el aniversario En rueda de amigos, hasta se pusieron en pose para la fotografía Están en la sobremesa, faltó la copa para el brinde Nos vamos al otro, nos salió el humo del asado Acá sí está Dice 80 años, pero no nos ponen el nombre Eso, mándenos los datos, el nombre de la mamá Y de dónde nos están enviando y viendo el programa Mamá, muchas felicidades Mate de por medio y alcanzo a ver por el color verde Que no se lava rápido y hierba romance Es inconfundible Celta Gutiérrez de La Escondida Repetime Celta Gutiérrez Ah, Santa Le estoy cambiando de nombre a Doña Santa Perdone, no lo estoy escuchando bien Ando medio sordo, los años no vienen solos De La Escondida, Chaco Así que un abrazo grande Nos vamos a la próxima fotografía Abuela Abuela que tiene 85 años Lo saluda a su familia, pero que no han puesto el nombre de la abuela Pero un besote grande a la abuela Mirá un bizcochuelo que sobró ahí O un pan casero No se me escapa nada en la visualización Abuela, muchas felicidades Rosana, ¿cuánto? Solís De Machagay, debe ser pariente del poderoso Que ahí ya se viene en un ratito más En familia sobremesa Pan francés, me dice el tucumano Uno de los camarólogos me está ayudando Para el sanduichecito de esta noche La previa libanita Porque mañana debe venir el fuerte Otra más, señor director Tere de Puerto Tirol Más elegante Mirá qué facha La saluda a su hijo con mucho cariño El amigo Bogarine Deseándole todo lo mejor de todo corazón En un ratito vamos a venir con más fotografías Síganos escribiendo Esto es por WhatsApp Foto, nombre De dónde nos escribe Y nosotros vamos a hacer lo imposible Que vayan ingresando en este bloque En esta pausa Señores, antes de irnos a la música de esta noche Todos los caminos conducen a Cotelay Allá celebramos dos años de chamameseando Con todo el equipo Ya en un ratito encendemos el fuego Comemos el asadito Y bailamos en el imponente polideportivo de Cotelay Totalmente cubierto Así que va a estar espectacular Lejos del frío Que va a descender la temperatura Pero allí el calor De la piel La piel del ser humano Del público De Cotelay Charaday Colonia Baranda Humonia Los amores A todos los esperamos esta noche En Cotelay Los originales Los inquietos Tropical 5 Los hijos del chamamé Y la fuerza juvenil Basta señores de anuncio Le ponemos música en vivo y en directo Bienvenido Poderoso Javier Solín Tu copa de veneno mi amor Hola Hola gente Juan José Castelli esta noche Hola Mira Como han quedado las cosas Nada volverá a ser como antes Por culpa de todas tus mentiras Te arranco de mi vida No espere más de mí Mira Es que así lo he decidido Eres en mi vida Ya un fantasma Aquí Has dado Tú la espalda Y aunque Me queme el alma Aquí Llegó el final Y si ahora Te van muy bien las cosas Si con él vives mejor No cambiará Lo sé Si has dado bien el paso Buscando en otros brazos Lo que yo no te di Hola Ahí viene el aplauso Cuando se escucha gente linda Vamos Eso Para la gente Traileta esta noche Club El Sarfiel La gente Castelli Club Argentino Machagay Ahí estamos Hola Mira Es que así lo he decidido Es que así lo he decidido Si con él vives mejor Lo cambiará No recuerdes No llores Ni me llames Que con la misma piedra No quiero tu pesa No recuerdes No llores Ni me llames Tu copa de veneno No quiero beber más Sigue, 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 sigue Hay que zapatear, León ¡Aloy! Esta noche la gente Juan José Castelli Estamos ahí Gente de Traileta Machagay ¡Ay! Eso Está queriendo ¡Aloy! ¡Eso! ¡A la familia Chapalvo! ¡Ay! La gente Se está mirando ¡Ay! Esto es Chavamece Se está mirando Y esto es Chavamece ¡A lo que se va a hacer! Un rego bailarín Concepción está presente ¡Eso! Para toda la gente que le da a San Martín, provincia del Chaco ¡Eso es! ¡Otra, compadre! ¡Felicitación a los bailarines! ¡Felicitación a los zapateadores! ¡Aplausos, señoras y señores! Bienvenido, poderoso, a uno de los regresos más esperados del querido Javier Solís en esta fecha singular. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes, Celso. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Bueno, como decía, contentísimo de estar nuevamente en tu programa después de un largo tiempo y con muchísimas ganas de seguir adelante y con muchísimas ganas de trabajar, como siempre, poniéndole las buenas energías. Y bueno, ojalá Dios quiera que tengamos muchísimo tiempo para estar acá en tu programa. Totalmente. Y además la energía de los muchachos, fabuloso. Una fuerza juvenil terrible. Así es. Gustavo Insaurval, de General San Martín, provincia del Chaco. Incorporado hace dos, tres meses, como bien lo sabés. Sebastián Luciano, de Pirané, provincia de Formosa. Y bueno, Javiercito Basualdo, de San Martín, provincia de Buenos Aires. Los chicos, está conformado así el conjunto Javier Solís. ¿Y la movida cómo se viene esta noche, fin de semana? Esta noche estamos en Juan José Castelli. No me estoy acordando ahora el lugar. Con el amigo Sierras. Venimos a Tregleta. ¿Club Sarmiento puede ser o no? Club Sarmiento, exactamente. Después venimos al Club El Esar, fiel de Tregleta. Y terminamos en el Club Argentino de Machagay. Espectacular. ¿Y mañana? Mañana estamos en la Costanera con el Flavo Gosariski. Sí, señor. Tenemos una fiestita privada acá con la gente de Samet. Y vamos a terminar en el Club Pabellón de Colorado. Pero espectacular, qué movida, de lujo. Sí, y el lunes, el lunes estamos en Riacho G y vamos para Glorinda. Matá esa, ¿no? Así que un año, un fin de semana cargadito, pero además todo lo que resta del año también muy enmovidito, Javier, ¿no? Sí, también aprovechar mañana un día muy especial, adelantado, pero para todas las madres que están mirando en la teleaudiencia. Para la madre de mis hijos, que está continuamente ahí al pie de la letra con nosotros. En todo momento. Mi señora, ¿no es cierto? Mi madre que está mirando de Rosario. Todas mis hermanas, mis primas que son madres. Bueno, en todo en general, feliz de la madre para todos. Para las madres de los chicos, de la familia. Para la madre de Javito me va a hacer llorar porque hace dos meses está con nosotros, así que no le vean la madre. Para Gustavito Insaurralde también, hace dos meses que está con nosotros y estamos a full ensayando para la nueva grabación. A Sebastián Luciano, a toda su familia. Y venimos ensayando porque dentro de poco ya va a estar la nueva grabación ya con estos chicos que están conmigo. Pero qué lindo. Señores, ya seguimos charlando con él, pero hay que aprovecharlo porque en este momento vale oro. Pero hace dos años, un 17 de octubre, él iniciaba con nosotros el primer programa. Así que estamos prácticamente llegando a esa fecha de ese aniversario. Por eso era esperada su llegada y además una gran amistad que nos une. Y sabemos que del otro lado también es muy esperado. ¡Fuerza, maestro! ¡Más es Javier Solís! ¡No me digas que me aleje! ¡Hola! No me pidas que te olvide y me digas que me aleje. Si yo fiel con mi cariño, a tu lado me quedé. No me mates de amargura y me acuses de tus celos. Si yo vivo mil desvelos, por la dicha que soy él. Yo no sé por qué me pides. Con tristeza que me pides. Si tu llanto tiene duda, ¿dónde está tu amante? Yo no lloraré mi sueño, yo lloraré mi sueño eterno. Yo no sé por qué me pides. 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso! ¡Va la gente presidencia de Loquesas Peña! ¡Oh, Valdio Sarmiento! ¡Eso! ¡Oye! ¡No faltaron, no faltaron esta noche! ¡Juan José Casteri! ¡Otro, Inglita y Machagay! ¡Otro, compadre! ¡Ay, que se ha mateado! ¡Eso! ¡Eso, Quetiti! ¡Felicitaciones! ¡Ah! ¡Eso! ¡Para mío, Juana Costa! ¡Puista, Juana Costa! ¡Felicitaciones! ¡Otro! ¡Eso! ¡Para la gente del Facebook! ¡Ya va meceando el video en directo! ¡Para todo el país! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué lujo, señoras y señores! ¡Para mamá, con mucho cariño! ¡Para la mamá chamamecera! ¡Sus hijos musiqueros en esta serenata previa al Día de la Madre! Espero que lo estén pasando de la mejor manera, porque aquí están los mejores juntos en este día especial. Así que, Javier, felicitaciones de escucharte, de verte bien, bien acompañado y con muchos proyectos, nos pone muy contentos. Gente joven que va empujando nuestro chamamé. Nuestro chamamé, la verdad que sí. Sí, y bueno, te prometo públicamente, ¿no es cierto? Cuando tengamos el nuevo material, los nuevos temas, vamos a venir a presentar en Chavameseando, porque nacimos juntos ese 17 de octubre. Sí, sí, sí. En este programa de televisión, ¿no es así? ¿Adelanto así? ¿Nada? Vamos a dejarle. ¿Puedo decir? Sí. ¿Ni una media vueltita? ¿Ni una media vueltita? Sí, puede ser una media vueltita. Claro, como exclusividad. Ese en si bemol me gusta, ¿eh? Primicia, ¿eh? Primicia, señores, no se puede grabar, ¿eh? Para ustedes, en forma muy especial, para las madres, un adelanto de lo que se viene en el nuevo disco, un tanto como improvisando, porque están ajustando todavía, ¿eh? Bueno. Y con esto nos vamos... Compre metido al aire, así que vamos a hacer la mitad y vamos a despedirnos. Eso, y uno más de chapita. Repetime, gira esta noche... Esta noche, Juan José Castelli. Sí, señor. Traileta. Sí. Y el Club Argentino de Machagay. Mañana, La Costanera de Corrientes. Finalmente, venimos a una fiesta privada y vamos al Club Pabellón de Colorado. Espectacular. Que sigan los éxitos. Gracias. ¿Y el lunes? El lunes vamos Riacho G.E. y Clorinda. Sí, Dios mío. ¡Epectacular, señores! Se despide el poderoso Javier Solís, exclusiva, nuestro. Chamameseando para ustedes, lo nuevito que se viene. ¡Oye! Le sigo queriendo, lo nuevo Javier Solís. ¡Oye! Bonito saber que a uno lo están queriendo. Que lindo sentir los brazos que he querido, pero cuando ve que todo se va muriendo. ¡Oye! A veces uno desea no haber nacido, se entrega sin condiciones el corazón. ¡Oye! Se consagra eternamente ese buen cariño, pero ya está en todo momento el correspondido. ¡Oye! Olvidando que en el mundo hay desilusiones. Te sigo queriendo, te sigo adorando, aunque estoy sintiendo que no me estás amando. Te sigo queriendo, te sigo adorando y mis esperanzas. Te sigo queriendo, te sigo queriendo, te sigo adorando y mis esperanzas. ¡Oye! 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 ¡Oye!